¡Domare! ¡Oh por Dios! ¡La Bruja Blanca! ¡Madre mía! ¡Bienvenidos maníacos al penúltimo capítulo de Nino Kuni, la Ira de la Bruja Blanca! En el capítulo anterior viajamos a Motorbile para encontrar a Sandra, quien nos acompañó a Nino Kuni para ayudarnos a contrarrestar el poderoso hechizo del Renacimiento. Con ella logramos purificar los reinos de Villa Cascabel, Almuhit y Porcinia, restaurando provisionalmente la paz. Ahora debemos encontrar la isla perdida de Nazca para poder resolver el misterio del Renacimiento y que jamás vuelva a ser utilizado ese poderoso hechizo. Así que vamos a continuar. ¡Let's Play! ¡Qué maravilla estar de nuevo aquí en este increíble juego que está por llegar a su fin! Pero no se pongan tristes, que ya saben que siempre significa el inicio de nuevas series igual de épicas. Así que no se me pongan tristes, no se me apachurren, como dicen algunos. ¡Venga Oliver! ¡Vamos a subir encima de Teni para que nos lleve a Nazca! ¡La niebla se ha ido! ¡Venga, tenemos que ir! ¡Pero Sandra! ¿Tú sabes dónde está Nazca? ¡Claro que sí! ¡Es donde está el pajarito enorme! ¿Un pajarito enorme? ¿A qué te refieres? ¡Sí! ¡Un dibujo de un pajarito enorme como el señor Kikiriki! ¡Olive! ¡Tienes que hacer que Teni nos lleve hasta allí! ¿El señor Kikiriki? ¿Te refieres a Gallus, no? ¡Ah! Que por cierto un maniaco de una manera deductiva me dijo ¡Oye! Quizás le dice Kikiriki porque Gallus es casi como gallo, ¿no? Entonces puede ser. ¿Y cómo sabe la chiquilla tanto acerca de él? En fin, ya pensaremos en eso más tarde. Tenemos que ponernos a buscar Nazca, Oli. Así que venga, a buscar dibujos de pajaritos. ¡Eso es! Vamos a echar un vistazo a los lomos de Tengri a ver si encontramos el lugar ese que dice Sandra. ¿Dejar la cierpa de hierro? ¡Sí! ¡Eso es todo! ¡Eleven Anclas! Pero antes, ¿qué les parece si visitamos al Robl Ancestral, a nuestro viejo amigo? Que ya ni me acuerdo aquí en el mapa por dónde está. Creo que es por este lado. Madre mía, pues ya tanto tiempo sin venir por estos rumbos. Y sí, justamente es aquí. ¡Eso es todo! ¡Venga a la espesura! Ahora sí, querido amigo, ya estamos en la recta final. Tienes que darnos algo poderosísimo, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice nuestro viejo amigo el Robl Ancestral. ¡Hola, Robl Ancestral! ¡Vaya, vaya! ¡Hola de nuevo, jovencito! ¡Me alegro de verte! ¿Cómo van tus aventuras? ¡Cuenta, cuenta! ¡Vaya, Conocía! ¡Hay mucho que contar! ¡Vaya, vaya! Así que han salvado a los habitantes de los tres reinos de la ceniza maligna. ¡Qué alegría! Su Alteza Arbórea debería haber visto a esos monstruos. ¡Eran gigantes! El rey Timoteo se convirtió en una bestia felina y la vaca lifa en una vaca gigante. ¿Cómo ha podido alguien convertir a esa gente tan encantadora en bestias horribles? Sin duda ha sido un acto terriblemente cruel, pero ya han recuperado su ser. Debemos dar gracias. Sí, supongo. Y ahora, permíteme que te entregue algo que te ayudará a prepararte para la gran batalla que tienes ante ti. Hemos obtenido un secreto de mago rey. Por aterrador que parezca el enemigo al que te enfrentes, este regalo te ayudará a salir victorioso. ¡Gracias, Robla Ancestral! Pues muero de curiosidad por saber qué hace. ¿Cómo dijo que se llamaba? Aquí está. Secreto de Mago Rey. El poder restaurador de esta poción no tiene parangón. Se dice que la creó el mejor mago de la historia. Reestablece por completo los puntos de vida y los puntos de magia de todos los aliados. ¡Válgame Dios! Esto sí que es poderosísimo. Y antes de regresar con nuestro querido dragón Tengri, tenemos que ir a visitar a un viejo amigo que es un fantasma. Y que varios maníacos me han estado diciendo, hey Gabo, todavía no tenemos todos los hechizos del Bademekun. Resulta que este amigo Horacio, no sé si lo recuerdan, la primera vez que lo vimos fue en Villa Cascabel. Y resulta que va a ir a cada uno de los reinos para darnos un acertijo. Y si lo resolvemos, nos va a dar un poderoso hechizo. Así que vamos a buscar a Horacio en este preciso instante. Perfecto, estamos en Almujit y aquí hay un acertijo. Venga Horacio, tenemos que utilizar obviamente nuestro poder medium, que debe de estar por aquí. Aquí está. Que de hecho, ese poder, él fue el que nos lo dio en Villa Cascabel. ¿Te has leído la historia que te di? Espero que hayas prestado atención porque te voy a hacer una pregunta. ¿Preparado? ¿Quieres intentar resolver el acertijo de Horacio? Sí, venga. Estupendo, allá va. En la historia hay unos cuantos personajes. ¿Los recuerdas todos? Dime, ¿qué personaje era el tercero más pequeño? ¿El príncipe, el león, el dragón del este o el dragón del oeste? ¿Era él? Y estas respuestas están en el Bademekun del mago. Pero, en este caso, un maníaco al cual le mando un gran saludo. Muchísimas gracias, Eduardo. Fue quien me dio el link en donde vienen todas las respuestas para no tener que estar leyendo todo el Bademekun. ¿Vale? Así que voy a buscar la respuesta correcta. Dragón del oeste, de acuerdo a la guía que me mandó. Así que vamos a ver. ¡Correcto! ¡Impresionante! Tienes muy buena ayuda de los maníacos. Tu comprensión de mago debe ser casi tan buena como la mía. Te dije que te ayudaría a completar tu Bademekun del mago, ¿no? Aquí tienes. Hemos obtenido remedio. Anula los efectos producidos por venenos y toxinas. Vaya que sí es útil esto, ¿eh? Gracias, Horacio. Creo que la pregunta era un poco cruel, pero al final la ha sabido responder. En eso consiste ser mago. Aprender a observar hasta el más mínimo detalle y comprender lo que está sucediendo. Ah, porque seguramente era como una pregunta capciosa. O sea, no era de que por tamaño físico. Sino probablemente tenía que ver algo con la personalidad o algo así. Ay, de verdad que estaría increíble tener el tiempo para leer el Bademekun. Que de hecho, les tengo una noticia bien importante. Hay un maníaco que me comentó Oye, Gabo, ¿por qué no lees algún cuento algún día y lo subes al canal? Y de hecho me dice Bueno, ¿por qué no incluso algo del Bademekun del mago? Y se me ocurrió la idea de ¿por qué no después del capítulo final hacer un episodio especial en donde leamos los cuentos del Bademekun del mago? Sería increíble y seguramente nos va a revelar algunos detalles muy interesantes y muy bonitos de todo este universo de Ni no Kuni. Así que bueno, ya aquí les di el adelanto de lo que vamos a tener después del final. Basta de sentencias de ancianos, sabelotodo. Si eres tan crío como Oli. ¿De veras? No, no creo. Al menos no lo parezco. ¿Qué quieres decir con eso? Es extraño. Siento como si olvidara algo. Algo muy, pero muy importante. No importa. Es increíble lo que ha cambiado este lugar. Voy a ver si hay otras ciudades en el mundo que también hayan cambiado tanto. Creo que la próxima vez me iré a un paraje con brisa marina. Aunque no pueda sentir la brisa en la cara, por lo menos disfrutaré de las vistas. Nos vemos. Venga Horacio, pues te vamos a ver justamente en ese lugar. Bienvenidos a Puerto Bikini nuevamente. Entonces, por aquí debe de ser, dijo la brisa. Y ya después, si quieren, yo detrás de cámaras veo todo el tema este de entregar los corazones, obtenerlos, etc. Porque si no, el capítulo sería larguísimo. Y sí, miren, aquí está. ¿Cómo estás, Horacio? Ah, sí, sí, sí. Medium, medium, medium. Se me olvida, amigo. Se me olvida que tú no hablas español. Pues vamos a ver. Oli, por fin te encuentro. Veo que tú también has cruzado el desierto. Pero, ¿qué llevas puesto? Menudas pintas me llevas. Sí, bueno, no me quedaba de otra. Todo el mundo tiene que llevar bañador en Puerto Bikini. Ah, recuerdo que me encantaba bañarme en el mar. Es una pena que los fantasmas no podamos bañarnos. Ni siquiera nos mojamos. Vaya, cuánto lo lamento. No te preocupes, Oli. Ser fantasma también tiene sus cosas buenas. Oye, ¿son cosas mías o alguien se ha enfrentado a los desafíos? Ja, ¿enfrentarse? Mira, canijo, aquí el muchacho no solo se ha enfrentado a ellos, sino que los ha superado con nota. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues bien por él. Pues sea. Demuéstrame por qué le llaman el sabio eterno. No aprenderá modales en su vida. Menudo creído está hecho. Si sigues así, algún día llegarás a ser un sabio. Oli, me imagino que ya habrás empezado a estudiar nazcano, ¿no? Nazcaquec. Nazcano. El idioma que se hablaba en la antigüedad hace un montón de años. Si te fijas, en el Bademekun hay cositas escritas en ese idioma. Vaya, hombre, con que sí que sabes algo, canijo. En efecto, los primeros Bademekun del Mago estaban escritos en nazcano. Y en las ediciones más modernas sigue apareciendo texto antiguo en nazcano. Por eso cada Bademekun incluye un apéndice con el alfabeto nazcano. Guau, qué interesante. Me alegro de que te lo parezca, Oli, porque te he preparado un acertijo para que puedas poner a prueba tu comprensión en nazcano. Venga, abre tu Bademekun del Mago y ve hasta la página titulada Herramientas de la Magia. Si observas con atención, verás que aquí hay unas letras en nazcano. Tu misión es intentar descifrarlo. Avísame cuando lo hayas conseguido. ¿Ok? Pues yo ya sé cuál es, que es la mejor tela. ¿Has mirado? Tienes que descifrar el texto que dice. Me refiero al nazcano. Sí, 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 ya. Ok, sí, sí, sí. Listo. Venga. Muy bien, así es. Nosotros los magos debemos llevar siempre túnicas tejidas con las mejores telas. Las mías están hechas con materiales del árbol astral. ¿Qué te parece? ¿En serio? Qué chulo. Las mías también. ¿Cómo? Pero si solo los sabios tienen permiso para llevar prendas del árbol astral. Y tú no eres un sabio. Me cachis. Venga, venga, pucheros, no te sulfures. Nos las dio gratis la señora de la boutique. ¿Verdad que sí, Olí? ¿Gratis? Enano con suerte. Y encima yo estoy a punto de darte algo fantástico también. Pero claro, resolviste el acertijo. Anda, toma. Eso, retorno. Permite salir a toda prisa de una situación peligrosa. Me gusta. Ok, gracias, Horacio. Bah, no es nada. Es lo mínimo que puedo hacer por otro sabio en ciernes. Ahora debo seguir mi camino. Creo que voy a colarme y viajar como polizón en uno de los barcos atracados en el puerto. Nunca se dan cuenta. Hasta la vista, Olí. Venga, pues vamos a la siguiente ubicación. Bienvenidos a Verbena nuevamente. Y este es el siguiente lugar. Según tenemos que cruzar un puente, de acuerdo a la guía, yo creo que el puente pues va a ser hasta el fondo, supongo. Y por aquí debe de estar. Y miren quién está aquí. ¿Tú qué onda, amigo? Caramba, muchacho, qué placer. Ah, seguramente perdió otra vez lo de su libreta. ¿Sí recuerdan? Sí, me temo que he vuelto a extraviar mi diario. Ah, es lo mismo de siempre. Es la tercera vez. Ay, ay, ay. Aparte, nos derrotaste una vez. No te hagas en el torneo salomónico. Así que no, no te vamos a ayudar. Ya, vámonos de aquí. Ah, es aquí, cruzando el puente. Por aquí debe de ser. Venga. Ah, y podemos visitar a la mamá de Drippy. Claro que sí, vamos a visitar a la mamá de Drippy a ver qué nos dice. Mientras tanto vamos a hablar medium con este amigo. A ver qué tal, Oliver, eres tú. Gracias al cielo que has aparecido. ¿Qué sucede, Horacio? No lo sé muy bien. Me colé como polizón en un barco que zarpaba de puerto bikini y cuando me desperté estaba en este sitio tan curioso. Nunca hubiera imaginado que existiese un bosque entero lleno de criaturas como estas. Menuda sorpresa que me he llevado. Pues no es que nos hayamos instalado ayer, hombre. Hace siglos que Verbena es el epicentro de la cultura duende. ¿Solo siglos, dices? Hmm, claro. Eso explica por qué no me suena de nada. Aún no... Recuerden que él lleva miles de años, creo, siendo espíritu. Aún no debía de existir la última vez que pasé por aquí. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Es igual. Ya que nos hemos encontrado de una forma tan inesperada, permíteme que les plantee otro pequeño acertijo, ¿de acuerdo? Estás convirtiéndote en todo un experto en magia, Oliver. Supongo que, a estas alturas, ya tendrás un genio a tus órdenes, ¿me equivoco? ¿Un genio? ¿Te refieres a alquimia? Pues sí. Entonces esto será pan comido. Como sabrás, a lo largo de los tiempos, varios hechiceros han ido anotando sus fórmulas en el Bademekun del Mago. Sin ir más lejos, yo mismo inventé una fórmula para conjurar hamburguesas. Me resolvió más de una cena cuando estaba por ahí de viaje. ¿En serio? Con lo que me gustan las hamburguesas. Vaya que sí, siempre en las batallas saben que me andan matando y estoy como y como hamburguesas. Entonces no hará falta que te diga que hay algo que no puede faltar en ninguna hamburguesa, ¿verdad? Me refiero al ingrediente fundamental de toda hamburguesa que se precie. Si no sabes a qué me refiero, avísame cuando lo sepas. Se refiere a la lechuga. Esta pregunta trata sobre la alquimia, uno de los pilares de la magia. Existe un ingrediente que resulta imprescindible en toda hamburguesa, digna de ese nombre. ¿Sabes a qué me refiero? Claro que sí. Lechuga fresca, sí señor. ¡Exacto! El ingrediente fundamental que no puede faltar en una hamburguesa es un poco de rica lechuga fresca. Antes había una hamburguesería estupenda en verbena. Mactuersos se llamaba. Anda que no hacían buenos bocatas de callos con garbanzos. Ok, caramba, eso sí que suena bien. Me encantaría probarlo. ¿Y a mí? Vaya, qué contrariedad. ¿Qué pasa, hombre? Te iba a dar otra página del Bademecum del Mago como recompensa, pero me parece que la he perdido en algún sitio. Trataba sobre un hechizo muy práctico llamado Levitación. Debe de habersele encontrado algún duende. Si la encuentras, te la puedes quedar. Vaya, qué lástima, pero gracias de todos modos. En cualquier caso, tendré que pensar otra recompensa por haber resuelto el acertijo. ¡Ah, ya lo tengo! Al fin y al cabo, el acertijo trataba sobre la alquimia. Así que, ¡toma! Ok, y una nueva fórmula de alquimia, espero que para hacer hamburguesas, es la receta de la super medicina curalotodo del sabio eterno. Pruébala, ya verás cómo alivia todos los males. En fin, será mejor que me vaya de esta isla de locos antes de que yo también pierda la chaveta. Llegó la hora de emprender una nueva etapa. Tal vez me suba a lomos de una de esas criaturas marinas y ponga rumbo al continente de al lado. Nos vemos, nos vemos Horacio. Y vamos a ver entonces de qué se trata esa nueva fórmula. Es el... ¿Cuál? Suero del sabio. Esta poción creada por algunos de los magos más eminentes, revivifica el cuerpo y la mente por igual. Restablece 100 puntos de vida y 100 puntos de magia. Y lo podemos utilizar porque tenemos todos los ingredientes, así que venga. Sí, queremos uno, aunque no, no podemos más. Qué lástima. Pero ahí está. Es un suero de sabio. Perfecto. Bueno, sirvió de algo. Vamos a la siguiente ubicación. Ah, no. ¿Cuál siguiente ubicación? Vamos con la mamá. ¿Cómo está, señora? ¿Han conseguido espantar de una vez a ese moscón negro que tanta guerra estaba dando? ¿Sí? ¿Qué? ¿En serio nada más? Ok, vámonos de aquí. Bienvenidos a Porcini, a nuestro siguiente objetivo. Y madre mía, a mí ya me llevó un montón de tiempo, ¿eh? Desde que comencé, nada más para que tengan una idea. A mí ya ha pasado una hora. Y eso es porque yo he estado haciendo lo de los corazoncitos, de que te lo entrego, te lo quito, te lo entrego, te lo quito, que lleva unos guisados y puras cosas de ese tipo. Ya saben cómo son. Pero bueno, a ver, vamos a hablar con Horacio. A ver qué onda. Oliver, me alegro de volver a verte. Esta ciudad es espectacular, ¿no te parece? A ver, vamos a ver la vista. Sí, no, imagínense ya fuera de cotorreo. No, sí, la verdad es que sí es espectacular, Horacio. A que nunca habías visto tanta máquina junta. Si te gusta chacharrear con tuercas y engranes, esto es un auténtico paraíso. Seguramente a nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Eh, Philip, le encantaría este lugar. Ya lo creo que sí. Entonces te gustan las máquinas, ¿eh? A mí siempre me ha hecho ilusión tener un únimo de la clase autómata. Y hablando de únimos, veo que llevas un verdadero zoológico a cuestas. Eh, ya, es verdad. En realidad es cosa de Estela. Se le da de fábula a los bichos. En ese caso, tal vez puedas ayudarme con la siguiente pregunta. Algo me dice que te va a gustar. En el Bademekon del Mago hay una ilustración de la Guerra de los Magos. El conflicto que sacudió esta tierra hace muchos años. Si te fijas bien, verás que en ella aparecen varias criaturas de la clase autómata. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántas criaturas de la clase autómata aparecen en el dibujo? Me consta que los únimos no tienen secretos para ti. Así que estoy seguro de que lo averiguarás enseguida. Ven a verme cuando tengas la respuesta. Pues ya la tenemos, mi querido amigo. ¿Encontraste el dibujo de la Guerra de los Magos en el Bademekon? Sí. Y bien, ¿cuántas criaturas de la clase autómata has encontrado? La respuesta es 5. ¡Buen trabajo, Oliver! Tal vez fuera demasiado fácil. El caso es que, como has comprobado, las máquinas ya existían en tiempos de la Guerra de los Magos. Oye, Horacio, ¿qué fue exactamente la Guerra de los Magos? Espera, que esa me la sé, dice Dripi. Fue una especie de bronca gigantesca que hubo hace unos cuantos milenios. ¿Verdad que sí? Si llamas bronca a una tragedia colosal, pues sí, así fue. En efecto, aunque la imagen se queda corta. Supongo que es mejor que no sobreviviese nada para que quedase constancia de lo espantosa que fue. Eh, ¿qué cosa más rara? Lo dice como si hubiera vivido todo aquello en persona, Oli. Ah, ¿quieres saber cómo sé que ese dibujo no corresponde con los acontecimientos? ¿Por qué no intentas averiguarlo tú mismo? ¿Y cómo cuernos pretendes que lo averigüemos? Bueno, es igual. Lo importante es que has resuelto el acertijo. Oliver, aquí tienes tu recompensa. Busca tesoro. Localiza tesoros ocultos. Pero eso ya lo teníamos, creo. Oh, Horacio, muchas gracias. Bueno, creo que ya va siendo hora de que me dé una vuelta por esa megalópolis mecánica. Así que voy a ponerme en marcha. Cuando me canse de humo y ruido, igual me busco una isla que tenga un poquito más de belleza natural. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigo. Pues vamos al siguiente objetivo. Bienvenidos a Refrigeria. Y miren, justamente aquí está nuestro amigo Derwin, que todavía no le hemos ayudado con todo. Ok, pues bueno, ya será una criatura que viaja sobre una flor azul. Una criatura orgullosa a la que le gusta su espacio en la caverna cristalina. Y una que se amontona nieve sobre la cabeza. Ok, pues bueno, tenemos que equiparlas y dárselas. Pero bueno, lo que queremos encontrar es al buen amigo de Horacio para que nos dé el siguiente hechizo. Que creo que este sí ya va a ser un poder, por lo que leí. A ver, vamos a entrar aquí. Espero que sea este iglú, porque se supone que está dentro de un iglú. Hay que ver cuál. Vamos a ver si es este. Sí, es este. Ah, qué bueno a la primera. Ah, pues es donde está el jefe mayor. Hey, amigo, ¿cómo estás? Sí, 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 medio, medio, medio. Venga, vamos a ver. Hola, Oliver. ¿Disfrutando de la nieve? ¿Y qué te parece la aurora? Increíble, ¿a que sí? Ya lo creo. Nunca había visto nada igual. Pero allá afuera hace un frío de mil pares de narices. ¿Cómo puedes estar ahí plantado mirando al cielo? Te vas a quedar pajarito. Yo no siento el frío, pero aún así he acabado, ¿qué? Acabando entrando. Pues claro, si ahí fuera se le congelan a uno hasta las ideas. Aquí se está calientito. Qué curioso si esto está hecho de hielo. Estos iglús fueron construidos por los polarios, los habitantes de las nieves. Aquí, ¿quién dice que los iglús de los polarios son tan cálidos por la calidez de su corazón? Podría ser. Yo creo que esas bolitas de pelo son casi tan simpáticos como nosotros, los duendes. No tanto, claro, pero casi. Deberías probar la sopa de hielo. Un plato de este guiso, en el confort de un cálido y agradable iglú, es una experiencia inolvidable. ¿Sopa de hielo? Sí, una sopa contundente con un toque helado. ¿Se hace con esas flores de ahí? ¿Cómo se llamaban? Ya no lo recuerdo. Venga, ese será ahora tu desafío. Venga, dime, ¿cómo se llaman las flores que tengo delante? Salen en el Bademecum del Mago. Eso seguro. Cuando lo sepas, ven a contármelo. Ok, benditas guías de internet. ¿Ya sabes cómo se llaman? Claro que sí. No tienes que ir a buscarlas. Basta con que mires en el Bademecum del Mago. Glaciolo, ahí está. Sí, eso es. Así se llamaban. El Glaciolo crece por toda esta región. Algunas criaturas hasta lo llevan de un lugar a otro. Ah, tengo que darte un nuevo hechizo, ¿verdad? ¿Qué tal algo que te ayude en la batalla? Muy bien, muy apropiado para lo que nos toca. Diluvio. Lanza una lluvia aterradora sobre el enemigo. Perfecto. Gracias, Horacio. Seguro que me resulta muy útil. Seguramente usarás más el diluvio por su poder de vetar a todos tus enemigos que por los daños que provoca. Ok, vetar. Aunque no creo que vaya a vetar a los jefes finales, pero bueno. Es perfecto para los magos a los que no les gusta jugar a coger la bola de fuego. Oh, para magos. Entonces puede ser que sí. Ya sabes, principiantes. Te va como un guante, ¿verdad, Olí? Una vez intenté mezclar escarcha y diluvio para ver si podría fabricar nieve. ¿Y funcionó? Más o menos. Bueno, era más una especie de pedrisco. Un pedrisco afilado como un cuchillo. Qué agradable es volver a ver la nieve. Me recuerda algo, pero no sé a qué. Ojalá me acordara. No padezcas, chaval. Eres un fantasma. Algo de memoria se tiene que perder en el proceso fantasmagórico. Vamos, digo yo. No sería nada. Espero que tengas razón. Perdona, me he despistado un poco. Voy a escalar una montaña o algo para aclararme las ideas. Hasta luego. Muy bien, amigo. Pues allá te vemos. Bienvenidos a Perdida nuevamente, que es la ciudad silenciosa. Vamos a encontrar a este amigo que, si no me equivoco, aquí en la guía decía que estaba en un tablero con jeroglíficos. Si era la que estaba aquí. Si no mal recuerdo. Pues sí. Recordé muy mal. No, ya sé dónde es. En donde canjeamos nuestras planillas o nuestras cartillas. Esas, como se llamen. Así que es para acá. Venga. Hasta brincando del gusto. Y no sé si compré o no lo de las vendas. Ya ni sé. No, no se las compré. Dios mío, señor. Lo siento mucho. Luego se las compro. Ya ni la muelo, ya que andaba por allá. Pero bueno. Es que son un montón de cosas. Y ya les digo que ya llevo más de una hora aquí. Imagínense, entonces no. Perdón. Es para volverse locos. Vamos a ver qué nos dicen. Oli, eres tú. Debes de tener mucho tiempo libre para tomarte la molestia de subir hasta aquí. Bueno, hemos venido volando con un dragón. Pero para ti sí que tiene que haber sido duro llegar hasta aquí. ¿Qué va? Una de las ventajas de ser un fantasma es que puedo ir donde me venga en gana. De todas formas, échale un vistazo a ese tablero de ahí. ¿Has visto esas letras tan raras que hay escritas en él? Son caracteres de la edad de piedra de los sabios. Esta aldea es tan remota que aún quedan vestigios de aquella época por aquí. Válgame. Esos garabatos no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, ahora que lo pienso se parecen un poco al nazcano. Y sí, es lo que les iba a decir. Puede que al final no seas tan bobo como parece, retaco. Provienen de las runas nazcanas. Y hablando del tema, hace tiempo que no te doy nada para que lo descifres. Si echas un vistazo al capítulo titulado Regiones del Mundo, en el Bademekun del Mago, encontrarás algún que otro fragmento escrito en nazcano. De esta escritura hay un carácter que solo aparece en un lugar. Mi pregunta es, ¿dónde está? No te preocupes, no es tan difícil como parece. Bueno, un poco sí. Cuando lo descubras, me lo dices. Pues venga, ya sabemos la respuesta. Oliver, ¿ya lo has descubierto? Te repetiré la pregunta. Ay, 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 qué pregunta ya. Venga, fumarola. Ahí está. Ya lo tienes, Oliver. Cada área marcada en los diferentes mapas se corresponde a un número escrito en nazcano. Y el único carácter que aparece es el 6, junto al jabal al ducán. ¿Ok? Parece que ya empiezas a saber manejar el Bademekun del Mago. Eso se merece una recompensa. Ok, habrá que probar todo eso con enemigos normales antes de ir a la batalla final, ¿eh? Seguro que te resulta muy útil. Puedo preguntarte una cosa. ¿Sabes algo sobre una isla donde hay un monumento con algo escrito en nazcano? Está en el mar que se encuentra al oeste de Verbena. ¿Sabes a cuál nos referimos? ¿Al oeste de Verbena? Ah, creo que ahí es donde hubo una gran batalla durante la Guerra de los Magos. Pero estoy seguro de que antes había una isla mucho más grande ahí. ¿De dónde habrán salido esta nueva isla? Bueno, mamá siempre nos ha dicho que ella creó todas las islas que hay por aquí. Puede que al fin y al cabo no se lo estuviese inventando. ¿De veras? ¿Entonces la madre de los duendes puede crear cosas mediante la magia? Interesante. ¿Qué? ¿Crees que no eran patrañas? ¡Ja! Mi madre es una caja de sorpresas. Espera. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Eh? ¿Cómo? Yo, este... Buena pregunta, no me acuerdo. ¿Cuántas cosas sabes, Horacio? Apuesto a que no hay una sola cosa que no te sepas del Bademecum del Mago. ¿Qué tienes que decir? ¿Cómo es que sabes tantas cosas sobre el pasado lejano? Te lo dije, Renacuajo. Soy el Sabio Eterno. ¿Y qué tiene que ver el hambre con la gana de comer? Esa no es una respuesta. Pero eso es todo lo que consigo recordar. Soy Horacio, el Sabio Eterno. Aparte de eso, tú y yo sabemos lo mismo. ¿De verdad no te acuerdas? Estaba convencido de que viajar por el mundo me ayudaría a recuperar la memoria, pero ahora ya no estoy seguro. A veces siento como si me viniesen los recuerdos, pero acabo perdiéndolos y me quedo igual, o sea, como estaba. Pero bueno, ¿qué más da? Lo importante es que puedo ir a donde quiera. No me voy a preocupar por algo tan insignificante como haber perdido la memoria. Díganmelo a mí, ya estaría muy mortificado. Claro, bueno, mientras tú estés contento. Estaré bien. Si me acuerdo de algo, seré lo primero en... Ustedes serán los primeros en enterarse. Les estaré esperando donde nos vimos por primera vez. O sea, en Villa Cascabel, supongo. Hasta la próxima. Bienvenidos a Villa Cascabel nuevamente. ¿Y qué onda este amigo? ¿Necesito otra vez ayudar? ¿En serio? Bigotes postizos y no sé qué tanto. Huellas. Acceder a ayudar al guardia. O sea, ahora hasta tenemos que buscar bigotes postizos. No, no, no. De veras que Nino Kuni se llevó el premio al RPG de mandaderos. O sea, aquí sí te mandan por cosas absurdas, diría yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a utilizar uno de los nuevos poderes que se llama Buscacofres. Porque una cosa es el Buscatesoros, que es en Buscafortunas, que nos encuentra tesoros en lugares abiertos. Pero el Buscatesoros es en lugares cerrados. Vamos a ver si, por ejemplo, aquí se quedó alguno cercano. Y hasta nos dice el color. Miren, ahí hay uno verde, por ejemplo. Interesante. Aunque, ¿cómo se llega él? ¿Quién sabe? Ah, sí, era uno que solo se podía acceder desde lejos. Y yo creo que era cuando, claro, antes no teníamos a Jairo. Miren, pues sí es útil. Es un pastel flotante. Excelente, gracias. Muy amables. No, sí sirven estos poderes, ¿eh? Muy bien, tenemos que ir al cementerio que está al fondo. Que ahí fue donde vimos por primera vez a Horacio, ¿recuerdan? Y es por este lado, si no me equivoco. Sí, 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 por aquí era. Perfecto. Pues regresó de donde vino prácticamente. Pues vamos a ver, debe de estar aquí atrás, igual que la última vez. Y sí, aquí está. Qué buena onda, siempre todo regresa a su origen. ¡Holi, por fin has llegado! Has tardado una eternidad. Hola, Horacio. Oye, este sitio, ¿aquí es donde lo encontramos por primera vez? Parece que fue hace mil años. Y vaya que sí, ¿eh? Espera, ¿no dijo que volvería al lugar en el que le vimos por primera vez cada vez que se acordase de algo? Entonces, Horacio, ¿has recuperado la memoria? No, pero me ha acordado de una cosa. ¿Qué? ¿De qué se trata? Venga, chaval, suéltalo. Paciencia, renacuajo. ¡Holi, seguro que quieres resolver otro acertijo antes de que te lo diga! ¿A que sí? Bueno, supongo que sí. ¿Ves ese monumento que hay allí? En él hay grabadas unas runas nazcanas. Son una pista para descifrar algo. Es este de aquí. Son una pista para descifrar algo que se encuentra en el Bademekun del Mago. ¿Eres capaz de averiguar de qué se trata? Ok, este sí se ve que iba a estar más difícil, ¿eh? Aunque bueno, por el escudo y el arma, tiene que ver algo con esa sección. ¿Has conseguido descifrar las runas nazcanas, Oli? Son una pista para descifrar algo que se encuentra en el Bademekun del Mago. Invocar. Perfecto, muy bien, buen trabajo. Estoy muy impresionado, Oli. Al combinar dos de los hechizos más sencillos, crear un imu y portal, se obtiene un tercer hechizo estupendo, invocar. Es un buen recordatorio de que, por muy lejos que se llegue en el mundo de la magia, nunca se deben olvidar las nociones más básicas. Y al haber podido resolverlo, me has demostrado que estás listo para aprender otro hechizo genial. Tempestad. Este es de trueno. Provoca una tempestad terrorífica que parte el cielo en dos. Excelente, gracias, Horacio. Venga, no te des tantos aires y ve al grano. ¿De qué te has acordado? Me he acordado de la ceniza. ¿Ceniza? ¿Te refieres a...? Veo que has oído hablar de la ceniza que cayó aquí. No es así. Esa ceniza, el renacimiento, convirtió a la gente en criaturas monstruosas. Y al verla de nuevo, me he acordado. ¿De qué fue así como yo morí? ¡Guau! Caracoles. No tenía ni idea. Hace mucho, mucho tiempo, cayó una ceniza exactamente igual. Pe... que nos mató a todos. Eso es todo lo que recuerdo. Horacio. Escuché a alguien decir que esta gran piedra era un monumento al sabio eterno. Y pensé que, tal vez, venir aquí me ayudaría a recordar. Pero creo que no fue aquí donde morí. Sé que hay algo que se me escapa. Algo importante que no consigo recordar. Voy a seguir viajando. Necesito encontrar el lugar de mi muerte. Vale. Si consigo llegar hasta él, tal vez consiga acordarme de todo. Por lo menos, tengo que intentarlo. Hasta la próxima, Horacio. Ok. Pues venga. Continuemos nuestro viaje. ¿Qué es? Ah, y es esa isla que estaba llena de, ¿recuerdan? De niebla. Que no podíamos ir. O sea que me habían propuesto que por qué no llegábamos por barco para ver si ese era el problema. Pero como ahora ya nos van a dejar llegar con Tengri, entonces no era ese en realidad. Pero antes vamos a pasar por un cofrecito que si no mal recuerdo estaba por aquí. ¿Qué? ¿En serio no nos van a dejar? Ah, qué mala onda. ¿O no era ese el lugar? Ah, no importa. Vamos a ver. Era esta isla. ¿En serio este es Nazca? Vamos a ver. Oh, por Dios. Ahora sí podemos. Madre mía. Parece ser que tiene que ser por este lado. Que de hecho aquí está el símbolo de un pájaro. Pareciera que es refiriéndose a Tengri. Y decía que hay una fuerza maligna que nos impide bajar. Qué cosa tan extraña. Madre mía, ¿eh? Qué cosa tan extraña. Y bueno, ya que andamos por aquí, pues vamos a andar de casa a tesoros. Busca fortunas. Claro que sí. No está de más. Puede ser que encontremos algo interesante. A ver, vamos a ver. Ay, comenzando por este lugar. ¿En serio aquí hay un cofre? Ok, un rocío de duende. Valió la pena. Y pues sí, hay varios más. Pero bueno, ya los veremos después. Ahorita vamos a ver si encontramos únicos nuevos. ¿Y qué tan fuertes son? Venga. Vamos a ver si es algo nuevo. Torquelino, corneo real. Ah, lo mismo de siempre. ¡Listo! Eran únicos comunes y corrientes. Los mismos de siempre. No sé por qué. Aunque sí más fuertes. Eso sí. O sea, eran más resistentes y tenían una evolución final. Pero los mismos de toda la vida. Y miren, sí. Son los mismitos. Pues yo les voy a ir dando por la espalda antes de que ellos me den a mí. ¡Listo! Venga, vámonos. Lo mismo. Monstruos igualitos de siempre. Y yo no sé por qué no pusieron únicos nuevos. O no me han salido. Ahorita vamos a ver. Si sale algo diferente. Una piedra ritual. Maravilloso. ¿Y cómo andamos con los cofres? Hay uno aquí arriba. Venga, de una vez. Aunque creo que para llegar a ese se necesita Tengri. ¿O no? Ah, no es que es del otro lado. O no. A ver, ponte mapa, por favor. Aquí está. Un nigromanto. Madre mía. Hay que equipárselo. Pero inmediatamente. O sea, nos dan equipo también. Miren una igual de estas. Venga. Bien hecho, equipo. Pues venga. Vamos a continuar el equipo. Una pluma de Fénix. Muy bueno. Marcacín subiendo de nivel. Aunque bueno, él ya estaba en un nivel bastante avanzado. ¿Pero qué les parece si equipamos eso del Beto, el manto? Puede ser, por ejemplo, para ella, si no me equivoco. Ay, ¿cuál fue el manto que agarramos? Déjenme, lo busco rápidamente. Porque según yo, este. Nigromanto. ¿Pero a quién le puede quedar? Es una capa. Déjenme ver a quién. Ah, debe de ser a Volti. Porque aquí tiene una capa del atardecer. Y sí, efectivamente. Le sube. Ah, caray, bastante. Muy bien. Y además le da agilidad. Que de por sí ya es bien rápido este amigo. Pero bueno. Es el único que utiliza capa. Porque si no se lo poníamos a alguien. A un mínimo más importante. Pero no. La verdad es que nadie más lo necesita. Ah, venga. Ya, vámonos de aquí. Caray, que me están interrumpiendo. Brisa de nata. Perfecto. Valió la pena. Ese capricho es muy bueno. Y ya subimos de nivel. O sea que hasta nos combino por el tema de la magia y la vida que nos la suben. Ok. Pues sí, o sea, el propósito de que no nos permitieran bajar con Tengri. Será justamente para esto. Para hacernos pelear con toda esta bola de monstruillos. Que son los mismos. Eso es lo que no me gustó. Pero bueno. Eso, vámonos. Vámonos, que el tiempo apremia. Eso, ya subió de nivel. Perfecto. Poder himno. Vamos a ver de qué se trata ese ventilador. Para el calorcito. ¿Qué hace el ventilador? Un viento huracanado choca contra los enemigos causándoles daño eléctrico. Suena como el lugar de arráfaga o cortocircuito. No, mejor este. Ya ni sé qué estoy haciendo. Vámonos. Ah, pero a ver. Vamos a ver el nuevo poder que aprendió esta estela. Que se llama himno. La melodía emocionante de esta canción levanta la moral y la defensa de todos los aliados. Ok. Pues es lo mismo de siempre. La verdad no le veo. Nos mataron a Marcacín, por cierto. O sea que son enemigos los de siempre, pero bien recargados. De energía, madre mía. El monolito. Ya déjenos en paz. Aunque sea les voy a dar por la espalda. Por la espalda, por la espalda. Venga, venga, venga. Eso. Bien muchachos. Muy bien. Pues no nos están dando tantos problemas. Salvo la pelea anterior. Pero pues nada. Es parte del show, ya saben. Los males necesarios. Y ¿saben qué? Voy ya otra vez a poner el del buscafortunas. Porque no voy a hacer que nos den algún otro arma o algo así especial. A ver, a ver. Vamos a ver. Minimapa. Sí, efectivamente. Miren, aquí estábamos cerca de uno. Y es justamente aquí. Eso. Ciervo blanco. ¿Para qué es eso del ciervo blanco? Vamos a ver de una vez. Porque me intriga. Es un arma. Ah, caray. Esta cornamenta de un legendario ciervo blanco inspira al portador a llevar a cabo hazañas heroicas. Es un cuerno o garra. O sea que es para el buen Volti. El Volti ya va a estar bien poderosote. Baja ya 217. Madre mía. Pues excelente. Oigan, sí vale la pena esto de los cofrecillos. Pues vamos a continuar. Y este creo que sí es un único nuevo. Creo. Vamos a verlo. A ver, a ver. Estelatriz. Relix. Y un hierofante. Por fin nuevos. Válgame. Vaya que se tardaron en salir nuevos. Pues nada. Vamos a darles. Rayo de vida después del rompetímpano. Eso. Vamos, espectro. Cuidado. No, no, no. Cortocircuito. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? La estelatriz. Rayo de vida. No, no, no. Nadie se está enamorando. Por fin. Por fin salen únicos nuevos y no se enamoran. Me lleva el tren. Ok, pues ni modo. 535. Ahí está. Y es que me han estado dando ya varios nombres. Pero si no salen únicos nuevos. Miren, este parece nuevo. ¿Qué? ¿Por qué te vas? Y este sí corre, pero debulada el condenadote. Uf. Bueno, a ver si lo volvemos a encontrar. Mientras tanto yo voy agarrando aquí lo que quede de paso. Y por acá. Pero eso de que haya corrido es bueno. Significa que ya estamos agarrando buen nivel. Miren, este es uno de los únicos de los primeritos. Muy bien, equipo. Muy bien. Vamos bien. Vamos muy bien, de hecho. Perfecto. Semillas de discordia. Suena poderoso. Y no sé si ya subir a Joe, eh. Pero, híjole, es que él sí es de los poderosos. Ah, miren. Al hablar con nuestros amigos se detienen. Uf, no. No nos duraron ni para el arranque. Así que venga, vámonos de aquí. Excelente, Winter. Ese Winter es rapidísimo. Ay, miren, aquí hay otro cofrecito. ¿Hacia dónde es? Es hacia acá. Justamente. Ah, ya va a desaparecer. Que no desaparezca. Chin, desapareció. Pero debe de estar aquí, ¿no? Eso. Colmillo infecto. Vamos a ver para qué es. Colmillo infecto. Aquí está, miren. Ah, es un amuleto. Un colmillo de un monstruo de los pantanos. Su veneno puede ser letal si entra en contacto con la piel. O sea que pueden venenar al enemigo. Pues vamos a ponérselo a alguien. No sé a quién. Yo creo que, sí, como pueden venenar y utilizamos mucho a Joe, creo que vale la pena. Definitivamente. Aunque, ah, nos baja el... Ah, por dos puntitos. Ah, está perfecto, está perfecto. Venga, pues ya está. Pero hay que equiparle entonces el otro colmillo a alguien que tenga ataque físico. Eh, vale este, amigo. Perfecto. Así ya queda. Doscientos cincuenta de ataque. Oigan, ya tenemos muy buenos unimos, caray, ¿eh? Muy buenos unimos. Ya están bien equipadotes los condenados. Ahí hay algo. No puedo evitar. Ya andamos por aquí. Con permiso. Hojas de Robla ancestral, ¿eh? Ah, mamá, nos van a hacer el dos a uno. Bien, equipo. Vámonos. Que continúe la aventura. Gran perla estelar. Perfecto. Y más semillas de la discordia. A ver qué más tenemos por aquí. Ya ni me dan ganas de pelear con ellos, ¿eh? La verdad no tiene ningún chiste, pero bueno. Para subir de nivel. Excelente. Vámonos de este lugar. Alas negras. Nos dieron alas negras. ¿Qué es eso? Nos están dando cosas bien extrañas aquí, ¿eh? Pero eso de alas negras me suena como que es un ingrediente. Un material, más bien. Las alas de un ave que vive en la más completa oscuridad cuando sopla la brisa parece cobrar vida. Y es un ingrediente. O sea, son de esos difíciles de conseguir para la marmita y la alquimia y hacer un montón de cosas. ¡Listo! Continuemos. Ya estamos muy cerca, según el mapa. Estamos prácticamente... Bueno, es que tuvimos que rodearlo todo, ¿eh? Y siguiendo los dibujos estos interesantes sobre el piso. A ver, vamos a ver... ¡Ah, que no se voltee, por favor! ¡Ay, no te voltees, amigo! ¡Eso! ¡Eso, Marcacín! Eres muy bueno. Él también ayuda mucho a subir vida, entonces tener a Estela y a Marcacín es una maravilla, porque entre los dos van ayudando al equipo a que no caiga. Y este amigote... ¡Eh, es muy lento! ¡Ah, ni sé si valga la pena, la verdad! Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ah, no había más cofrecitos! No, me voy a perder ninguno. Ya vimos que sí nos dan cosas muy, muy interesantes. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Uno más, uno más por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Chin! ¡Ya nos pasamos uno! ¡Ay, no me digan! Voy a tener que regresar de volada. ¡Ahora sí! A ver. Vamos a ver qué tiene. Un ojo a visor. ¿Qué es eso? Un ojito. ¿Para qué queremos un ojito? Yo creo que es un material. Sí, sí, sí. Ah, es un material. Eso ni lo estamos utilizando, pero bueno. Tal vez en algún momento. Pues ahora sí, vamos a ver en donde nos quedamos. Y yo creo que hay que activar algo ahí para que se... Bueno, no creo, es más que obvio. Lanzar ahí un hechizo para que se ponga el puente. Pero no sé si va a funcionar el típico hechizo del puente. O vaya a haber algo más. Ok. No nos la quieren poner sencillita, ¿eh? O sea, nos quieren estar aquí bloqueando y bloqueando con todas estas criaturas. Pero no se les va a hacer. Hemos llegado. Claro que sí. Y ya no hay ningún cofre, ¿verdad? Por cierto. Nah, perfecto. Aquí hay un símbolo. Mira, muchacho. Ahí hay otra de esas imágenes grandotas. Están hechas una piltrafa y ni se ven. Pero con uno de tus hechizos recuperarán su esplendor. Ok, ¿y teníamos que hacerlo con todas? Mira, muchachos. Sí, sí, sí. Ya sabemos. Entonces vamos a restauración. Supongo. Venga. Parece ser que también es un ave. ¿Sí? ¿Y? ¿Ahora? Ah, ok. Ahora Tengri puede aterrizar en las llanuras de Nazca. Perfecto. Ya no tenemos que estar dando toda la bendita vuelta. Y aquí tenemos que aplicar puente. Si no, ¿qué más? Puente. Venga. Eso. Qué bueno que nos quedó un poquito de magia. Y hemos llegado a nuestro destino. Muy bien. Estamos en esta isla milenaria. Y esta escultura. Vamos a ver qué tiene. Bienvenidos a Ara Memoriae. Uf, esto parece como un lugar de combate. ¿Esto es un altar? No, tontorrón. Son mis floreros. Ok, floreros. Pero si ahí no hay ni una mísera flor. A lo mejor tenemos que ponerlas nosotros. Ah, interesante. Ya recuperó tres. Entonces yo creo que sí. Claro. Las flores se tienen que poner en floreros. Supongo que podríamos probar a meterlas ahí. No perdemos nada, ¿no? Exacto. Para algo servirán esos floreros. Pues venga. Son tres. ¿Y cómo saber cuál va en cada una? Tal vez hay un acertijo. Lo vamos a averiguar. A ver, a ver. Un momento. La flor azul que nos dio Sandra está brillando. Ah, pues bueno. Ya nos la pusieron súper sencilla. No hay que descifrar nada. Esto es al estilo de Breath of the Wild. No me lo van a negar. También otro guiño. Pero no, ¿cuál guiño? Si este juego fue primero. Este juego fue primero. ¿Habrá tomado Breath of the Wild elementos de Ni no Kuni? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Mira, chaval. La flor roja de Sandra está brillando. Venga. Interesante. Qué padre, ¿eh? Tecnología ancestral. Y no precisamente tecnología Sheikah. Pero parece Sheikah. Sin lugar a dudas. Y miren nada más este lugar. O sea, es un lugar abierto. Este hermoso. Padrísimo. Caramba, la amarilla. Venga. ¿Y ahora qué? Uf, prepárense. Aquí vamos a conocer algo más de Sandra. O diríamos Cassandra. O diríamos la bruja blanca. Eh, ¿qué está pasando? Tengan cuidado. Por fin nos encontramos. ¿Cassandra? ¿Qué está pasando, Sandra? Todo este tiempo. Los he estado esperando. Es la Cassandra buena. Aquí en Nazca la que estuve esperando por miles de años. ¿Nazca? Lo sabía. Esta isla fue la cuna de la civilización nazcana. ¿Cómo? ¿Lo has sabido todo este tiempo? No estaba seguro, querido hermano. Pero sin duda a ti también te habría llamado la atención. Me refiero a las ruinas de la isla. Son los claros vestigios de una civilización antiguo. Ya tendremos tiempo para las clases de arqueología. Más tarde. ¿Qué ha sido eso que acabamos de oír? Me da a mí que era la voz de Cassandra. Exactamente. La reina esa que veíamos en las flores. Mis flores. Los han traído hasta aquí. ¿Ven? Lo que yo les decía. Shh. Está intentando decirnos algo. Los he estado esperando. Y ahora que están aquí. Donde todo sucedió. Ha llegado la hora. De mi actuación final. ¿Ok? ¿Ok? Y en aquel día, ¿y tú? ¿Cómo está aquí? ¿Quién es quien es? ¿Cómo está aquí? ¿Quién es quien está aquí? ¿Quién es quien está aquí? ¿Quién es quien se cosí? Se entiendo... Te parece que me es이라. Hmm... ¿Cuál es la agressiva? ¿Cómo puede hacer ustedes? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Ahora, vamos a empezar la campaña de la presidencia. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿La bruja blanca es Cassandra? ¿Quién hubiera dicho que acabaría así? Con lo buenecita que parecía. Pero, ¿cómo ha podido? Estaba allí, con Cassandra. Cassandra estaba allí. Cassandra está sola y está muy, muy triste. Ayúdenla, por favor. Ayúdenla, Cassandra. ¡Oh, por Dios! ¡La bruja blanca! ¡Madre mía! ¡Oh, por Dios! ¡Ayúdenla! 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 Estamos de regreso entonces, donde todo inició. Y lo extraño es la ira de donde surgió de Cassandra. O sea, ¿cuál fue el coraje hacia sí misma por haber sido responsable? Por tantas víctimas. Pero vio a Cassandra y se puso como loca. Y eso es lo que no entendemos. Bueno, lo que no entiendo. Pero ya lo averiguaremos. Ok, Marcacín, ¿qué es lo que dice? Quería agradecerles a todos que hayan accedido a reunirnos sin apenas previo aviso. ¡Miau! Aún no suelen convocarlo a reuniones en esta clase de lugares. Imagino que se tratará de un asunto de extrema gravedad. Sin duda lo es. Hemos identificado a la responsable del ataque con Ceniza Blanca que estuvo a punto de destruir nuestros reinos. Esta persona, de hecho, habita en el palacio flotante que tienen ante ustedes. La Bruja Blanca, ¿es ella quien está causando todos estos desastres? Lo veo. Honorables amigos, creo que ha llegado el momento de que los tres reinos se unan para luchar. Así es. Les estaríamos muy agradecidos si pudiésemos contar con su apoyo. Todos los pueblos del mundo tienen que permanecer unidos. Nunca nos hemos enfrentado una amenaza igual. Estamos muy emocionados por nuestro llamamiento a las armas. Abdul, regresa al Mujib de inmediato y ordena a los vizires que se preparen para la guerra. Necesitaremos naves, avionetas y muchas armas. ¡A sus órdenes, majestad! Está claro que uno no puede huir de sus obligaciones en un momento como este. Pondré a los mejores soldados de Villa Cascabel a su disposición. ¡Excelente! Los tres reinos van a combinar su fuerza y su capacidad ofensiva como si fueran uno solo. Eso quiero verlo. ¡Venga! ¿Y ahora qué sigue? ¿Prepárate para la batalla final? ¿En serio? ¡Madre mía! ¡Tenemos que prepararnos para la batalla final! ¿Qué hago? ¡Ya estoy aquí como loco! ¡No, no, no, maníacos! ¡No estaba preparado para esto! ¡Definitivamente, maníacos! ¡Lo vamos a dejar para un siguiente capítulo! ¡Porque lo que se viene es el final! ¡Y tenemos que prepararnos! ¡Tenemos que agarrar ítems! ¡Subir un poco más de nivel a nuestros sumos, etcétera, etcétera! ¡Así que, maníacos, lo que viene es lo mejor de este juegazo que está increíble! ¡Y nos vemos en el siguiente episodio de Gabo Manía! ¡El canal de tu pasión y diversión! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!